Hola amigas y amigos de Le Montero Tech, espero que estén muy pero muy bien. Nos encontramos en el puerto, en Punta Arenas, en Costa Rica, con la feria de recargados de vehículos 100% eléctricos. El siguiente video llega a todos ustedes gracias a Elco, empresa 100% costarricense y líderes en soluciones para movilidad eléctrica. Ahora, conozcamos la variedad de vehículos 100% eléctricos que tenemos en recargados en el puerto. Pasemos por cada uno de los stands y veamos que están disponibles para todas las personas que vinieron a la Sole Arena en la edición 2023. Y por cierto, les dejo acá abajo los contactos de Thunder, que son los muchachos que nos están ayudando con las nuevas camisas en Ale Montero Tech. Camisas de movilidad eléctrica, camisas deportivas, etc. Todo lo que necesiten con Thunder. Ahora sí, vamos a conocer los stands. Para conocer de los vehículos Kaeyi, estamos con Diana Barrantes. Hola Diana, ¿cómo va todo? Hola, hola, ¿cómo estás? Todo bien. Diana, contame un poquito de lo que tenemos hoy exhibiendo en el stand de Kaeyi. Ok, tenemos los vehículos eléctricos, los X3 Pro y V eléctricos. Vienen con una autonomía de 401 kilómetros. Vienen también con lo que son los aros 18. Tenemos también lo que son los cargadores inalámbricos, que también vienen con el vehículo a la hora de su compra. Vienen con modo Sport, modo Eco. Vienen también con una cámara 360, con su Sunrof. Y son para 5 pasajeros. A nivel de especificaciones de motor, recordemos que tenemos un motor de 120 kilowatts. Entonces, pueden verlo y conocer un poquito más a profundidad toda la parte de la ficha técnica. Diana, cuénteme un poquito cómo estamos en precio, variedad de colores, etc. Ok, los precios están desde los 38.500 dólares. Tenemos financiamiento cero prima con diferentes bancos. Tenemos cashback, tenemos también promociones ahorita de mantenimiento gratis a la hora de la compra de su vehículo. Importante recordar que estamos respaldados por Cori Motors, que tiene más de 15 años en el país. Y ha traído marcas líderes en lo que son los vehículos eléctricos. Ahora bien, si yo quiero conocer este vehículo en persona, ¿dónde puedo ir a verlo? Nos pueden visitar en La Uruca, 50 metros oeste de la Plaza de Deportes de La Uruca, en la agencia o el showroom de Kaigi Bike. Y ahora estamos en el stand de Ale Montero Tech. Somos los organizadores de Recargados y estamos con doña Melisa Ureña. Hola Meli, ¿cómo ha todo? ¿Todo bien? ¿Qué estamos haciendo aquí Meli? ¿Por qué estamos haciendo Recargados en el puerto? Porque queremos promover la movilidad eléctrica dentro de la carrera de la Sol y Arena. Importante también que, como siempre, venimos con los amigos de Elco. Estaciones para vehículos 100% eléctricos, ya sean como estas, que son las públicas. Estaciones como estas, que son las portátiles, que son las más asequibles que hay en todo el portafolio de Elco. O las de pedestal, como esta, que recordemos que las ferias Recargados siempre son como un beneficio para la comunidad y vamos a estar donando una igual que estas en el puerto. Bueno, también trajimos la cocina de Medor, que junto con los adaptadores de Elco, entonces nos facilitan el poder conectarlo al carro. Entonces, recordemos que nosotros utilizamos la cocina, que es de inducción, con tecnología VTOL, y prácticamente podemos hacer un asado, un día de camping, picnic, como le quieran decir, desde el vehículo directamente utilizando la cocina. Ya sea en la playa o en la montaña, la pueden llevar perfectamente. Gracias. Ahora estamos en Yadea con Josemaría Solórzano, quien es uno de los asesores de ventas de la marca. ¿Cómo va todo, Josemaría? Un placer, un gusto estar aquí compartiendo con ustedes y presentándonos a esta espectacular marca. Madre, contame un poquito sobre la variedad de productos de Yadea. Bueno, en este momento está trabajando lo que es movilidad en dos ruedas, en este caso bicicleta eléctrica. Igual vamos a tener varios estilos de lo que es bicicleta eléctrica, pero en el momento estamos con lo que es bicicleta eléctrica. Se maneja dos estilos, estándar, sport, con diferentes características cada uno. Una de las estándares de 500 watts. Esta. Es correcto. 500 watts para una autonomía de 65, 70 kilómetros, velocidad de 32 kilómetros. ¿Qué? Y la sport. Ya se les tiró como la gris. Ellas vienen en 1000 watts. Una autonomía de 45, 50 kilómetros. A una velocidad de 40 kilómetros. Tienen un año de garantía importantísimo. Es importante de Yadea. ¿Qué tipo de baterías tenemos? Batería litio. Se recarga 4, 5, 3. 3, 5 horas es el tiempo que carga ella. ¿En 110? En 110, correcto. Es extraíble. La puedes cargar tanto que es ella en tu garaje, como la puedes extraer y llevarla a la oficina, a clases, a tu cuarto y ahí la puedes cargar. Entonces, súper versátil. La verdad que es una excelente decisión. Es una buena inversión. Esto es inversión. José María, ahora, en precios, ¿cómo estamos en la versión sport? En la sport son 790 mil y la estándar 690 mil. Ahora, ¿qué otros modelos podemos esperar de Yadea? Bueno, definitivamente, una gran variedad de lo que hacen moto eléctrica. Sí. En varios watts también, ¿verdad? Viene 1200, viene 2500, viene 5500. Entonces, viene lo mejor, para hacer lo mejor de parte de Yadea. ¿Cómo hacemos para conocer más de Yadea? Bueno, pues, perfectamente, pueden contactarnos al 8997-2323, con Andrés, que es el representante país. Estamos para servirles con todos los. Ahora estamos en el stand de EV2, estamos con don Edwin Villegas. ¿Cómo está, don Edwin? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Vale? ¿Pura vida? Bien, gracias a Dios. Cuénteme, don Edwin, ¿qué estamos presentando hoy en Recargados en el puerto? El día de hoy estamos acá, con buen calorcito en el puerto, y trajimos para la gente que está participando en la actividad de la sol y arena, nuestro ION-Y Plus 2023. Una autonomía de 500 kilómetros, un motor de 150 kilowatts, y sin duda alguna, gran, gran espacio interior. Una de las cosas que más le gusta a la gente de esta nueva versión. Recordarles que tuvimos ION-Y, y que con el 2023 también se vino la versión Plus de este vehículo, que ha también maravillado a la gente. Entonces, este es uno de los carros que tenemos por acá, y el segundo ya es un recurrente en ferias, ¿verdad? Es nuestra estrella de venta, nuestro caballito de batalla, el ION-V Plus. El día de hoy nos trajimos la versión de 600 kilómetros, sale una batería de 80 kilowatts, una potencia de 165 kilowatts. Así que, sin duda alguna, está la estrella de la casa, techo panorámico, espacio interior increíble, espectacular. Todas las prestaciones de seguridad, y con estos dos modelos queremos compartir con la gente del puerto, que amablemente nos ha premiado con su visita a nuestro stand acá de V2 Costa Rica. Don Adel, dime un poquito la parte comercial de la Wuling. En la parte de Wuling, nosotros estamos introduciendo un modelo que es de trabajo. Es la primera vez que incursionamos en este segmento, y tenemos una panel de trabajo de 300 kilómetros de autonomía, con una capacidad de carga de 850 kilogramos, que es básicamente lo que la gente busca. Es un vehículo muy versátil, para entrega de última milla, es un vehículo 100% de trabajo. Es un vehículo que tiene prestaciones muy básicas, porque el objetivo primordial es precisamente el transporte de mercadería, capacidad para dos personas, y amplio espacio interior. Y hacerlo lo más asequible para la gente que quiere moverse de la movilidad 100% eléctrica. Sí, inclusive la gente que se dedica a flotillas, pues utiliza versiones en combustión de panel, con motores de combustión de gasolina que son pequeños, y aún así logran encontrar muchísimo ahorro utilizando una panel eléctrica, en este caso la Wuling EV50 de V2 Costa Rica. ¿Dónde es eso, Jorio? Es una adaptación. Hay algunos clientes que tienen la posibilidad o la necesidad de transportar escaleras, como la gente de las cableras y demás, o también ponerle un poquito más de extra para llevar una carga más pesada o extra a la Wuling. Entonces nosotros también instalamos este tipo de dispositivos para ampliar un poco el espectro de posibilidad de carga de este dispositivo, de esta unidad de transporte 100% eléctrica. Don Gavin, ¿cómo hace la gente para saber más de EV2? Como siempre, nuestros canales de comunicación oficial, nuestra página web www.ev2cr.com, nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, y por supuesto visitando nuestro Choron en Santa Rosa de Santo Domingo de Heredia, 900 metros al este del cruce de la Valencia. Será un gusto atenderlos. Ahora estamos con Don William Zarate, quien es el organizador de la Sol y Arena. ¿Cómo va todo Don William? Muy bien Alejandro, muy bien. Don William, cuéntame un poquito por qué la Sol y Arena se quiere renovar un poco y traer vehículos 100% eléctricos a esta explanada. Se quiere renovar porque nosotros siempre hemos tratado y lo hemos logrado así a través de 35 años, de que la Sol y Arena sea un evento que agregue valor a la ciudad, que agregue valor y resalte los elementos positivos de la ciudad. Entonces la movilidad eléctrica para nosotros es muy importante porque Punta Arenas es un destino muy frágil desde el punto de vista ecológico y todo lo que es la movilidad eléctrica nos ayuda muchísimo fomentarla. También agregamos valor a todos los que vinieron y nos visitaron porque en la exposición que tuvimos vi gente, oía gente de Cartago, oía gente de San José, oía gente de la costa, viendo los vehículos, enterándose, acercándose más a la movilidad eléctrica que en áreas rurales es un poco lejana todavía. Y vamos a ver, la idea de recargados es justamente eso, don William, sacar la movilidad eléctrica del GAM, porque en la Gran Área Metropolitana ya estamos como muy acostumbrados, pero sacarla de la GAM, traerla fuera del Gran Área Metropolitana, ponernos a incentivar y más que todo dar a conocer la tecnología, eso es justamente lo que queremos hacer con este tipo de ferias. Sí, se logró, porque realmente eso es darle accesibilidad a la gente, es darle acceso a la gente a que comience a acercarse a un concepto que para ellos no es tan fácil de tener información de primera mano, o pueden tener información de primera mano, pero ver un carro, sentarse en el carro, ver diferentes opciones, eso realmente lo que hace es que la gente comience a ver esta nueva tecnología amigable con respecto a ellos y que puedan notar lo mucho que les puede facilitar la vida y que ellos pueden también ser parte del cambio. Don William, una cosa que nos damos cuenta también es que el puerto es tan plano, irse por la costa es tan plano que, sinceramente, los consumos en los vehículos eléctricos en cualquiera son bajísimos, entonces es un ahorro muy significativo también para los puertos. Claro, claro, eso es muy importante y nos ayuda mucho, justamente por esa geografía que vos decís, y es que Punta Arenas, pero igual podemos hablar de toda la zona, podemos hablar de Miramar, podemos hablar de Esparza, podemos hablar de la zona de Caldera, podemos hablar de la zona de la costa también, entonces creo que para toda esta zona la movilidad eléctrica es muy importante que se comience a desarrollar. Y tuvimos este año la gran satisfacción de que por medio de recargados, la edición anterior tuvimos un vehículo eléctrico que circuló con la carrera, e igualmente este año ya tuvimos varias marcas, tuvimos cerca de 6, 7 vehículos, tuvimos también micromovilidad, y ahora tenemos un año para la próxima edición para hacer de este concepto de movilidad eléctrica un factor clave en la Sol y Arena 24. Muchísimas gracias Don William por la invitación. Bueno, gracias Alejandro y agradecerte obviamente la gestión tuya, sin Aletec no hubiera sido posible el éxito de esta edición y esperamos que sea la base de la próxima. Y bueno amigas y amigos, esta fue la Feria de Vehículos 100% Eléctricos recargados en el puerto. Muchísimas gracias a todas las marcas que vinieron con nosotros a exhibir la movilidad 100% eléctrica a Punta Arenas. Esperemos que en próximas ediciones tengamos nuevos espacios para que más pornozonas conozcan de movilidad cero misiones en Costa Rica. No olviden suscribirse en todas las redes sociales de Alimonterotec, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok, y además visitar alimonterotec.com. Mi nombre es Alejandro Montero y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!